Mal, malísimo, todas mis redes vacías, pero eso sí, hermano, cuando yo llego allá a la casa, esté ese recaudador de impuestos esperándome para cobrarme lo que no tengo. Ojalá esté allí, hermano, porque le voy a mandar a cobrar los impuestos a quien tiene cómo pagarle. Pues, si él quiere impuestos, que vaya a hallar lago y los pesque. Hermano Simón, él es Jesús, de quien Juan el Bautista nos habló, con que tú eres Simón. Pero yo a ti, te voy a llamar Pedro, porque tu carácter es similar al de una piedra. Sobre ti edificaré mi palabra y una nueva sociedad. Sígueme, y te haré pescador de multitudes.